Evangelio meditado de hoy miércoles 19 de octubre del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa, pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola sólo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús mío, te pido que abras mis ojos, para que esté atento a tu venida, para que pueda diferenciar lo bueno de lo malo, y de esta manera siempre haga lo correcto. Que administre bien los bienes que has dejado a mi cuidado, que guíe a mis seres queridos hasta tu presencia, que comparta los bienes terrenales y que esté siempre dispuesto a servir. Quiero, Señor Jesucristo, estar preparado para el día en que vuelvas, darte la cara y rendirte cuenta sin miedo, con la seguridad de haber cumplido con mi deber. Deseo permanecer en los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, y amar a mi prójimo como a mí mismo, porque deseo mi salvación. Deseo ocupar un lugar en tu banquete celestial. Quiero estar vigilante ante tu llegada, porque nadie conoce el día ni la hora en que tú vendrás. Si eso fuese así, muy seguramente estaría como aquel padre de familia que mencionas en tu parábola. Estaría pendiente para no dejar entrar la maldad a mi vida. Pero las cosas no son así. Tú nos dejas en ascuas porque quieres que siempre vivamos en amistad, sin egoísmos, envidias ni rencores. Entonces, lastimosamente, el ladrón ya ha entrado a la vida de muchas personas que estaban descuidadas y le han robado su alma, han muerto en pecado. ¿De qué manera me estoy preparando para tu llegada? Si hoy tuviera que partir de este mundo, ¿tendría cosas buenas que presentarle a Dios? ¿Qué te puedo decir, mi Señor? No he sido el más fiel cumplidor de tus mandamientos, pero he tratado de no alejarme del todo de tu presencia. Sé que me falta mucho para llegar a ser ese administrador fiel y prudente. Sin embargo, deseo de corazón llegar a serlo. Porque sí, sé que tú también me has nombrado administrador. Creo que todos hemos sido destinados para cuidar tus bienes. Todos hemos recibido de ti unos dones, unas habilidades y hasta llegamos a ocupar unos cargos. Todo esto me lo has dado para que los sepa dirigir y los ponga a favor de mis hermanos, especialmente los más necesitados. Te pido perdón si por alguna razón he sido egoísta, no he compartido mis conocimientos, no he apoyado con mis bienes al necesitado o no he sido útil en mi empresa. Deseo empezar de nuevo, preparar mi corazón para tu llegada, dejar a un lado los apegos y egoísmos. Para finalizar nuestro diálogo, déjame decirte, Jesús mío, que he comprendido que debo ser cuidadoso con las cosas y las personas que has puesto a mi cuidado. Porque de esto depende que yo sea castigado o premiado. Solo si soy buen administrador y tengo todo preparado a tu llegada, lograré entrar a tu reino. Señor Jesús, perdóname por no estar siempre atento a tu venida, por descuidar mi comportamiento y alejarme de tu divina presencia. Te pido, Señor, que me ayudes a ser ese administrador fiel que tú tanto quieres, que sea prudente y todo cuanto me hayas dado, sea bien cuidado. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.